Filtran audio donde New York Amarcos llama a sus hijos unos parásitos hace poco el programa chisme no like presentó un audio que realmente no se sabe de cuándo data sin embargo en este la actriz cubana comentó que aún mantenía sus tres hijos sin duda alguna New York Amarcos va de escándalo en escándalo y en esta ocasión se ha revelado un audio de ella luego de que arremetiera en contra de Javier Seriani conductor del programa de espectáculos chisme no like donde lo que resultaba de este es que la famosa comentaba presuntamente que actualmente mantenía a su pareja el actor Juan Vidal que fue su compañero en la casa de los famosos dos el audio decía y cito yo los invito a que hagan lo que nosotros hacemos en imperio bebe news demuestren con pruebas que yo le di dinero a Juan que yo lo mantengo que los 80 y todo eso pero con pruebas expresó la cubana y bueno al parecer con los 80 se refiere a que ella le entregó la cantidad de 80 mil pesos a Juan para que él pagara una deuda que tenía con cintia clínico su ex pareja sin embargo por su lado Javier Seriani comentó que New York no mantenía a Juan para nada porque ella no tenía dinero para mantener a su pareja ni a nadie y enseguida se presentó otro audio donde supuestamente se escucha decir a Marcos se fue a Europa mi hijo con ese dinero se fue en el carro este año como yo no he tenido trabajo solo he tenido para sacar mis necesidades y no me dio para más y luego New York dice que comenzó a pedirle dinero a sus hijos para que aporten algo en la casa porque ya estaban trabajando y no es justo que no se hagan responsables de nada porque hay cuentas de gas super luz y algunas otras cosas finalmente es así que se le escucha decir y cito esto fue lo que pasó este año la metamorfosis de liberarme de toda esa carga que tenía de mantener literalmente aunque duela a unos buenos para nada parásitos entre otras cosas ha destacado que la fecha de este audio no se conoce pues no la compartieron pero se sabe que desde el 2020 su hija Romina ya se ha independizado y su mamá no la apoya para nada de manera económica por lo que esto puede venir de fechas posteriores a aquel año además New York a por el momento no ha hablado al respecto de este tema cuéntanos qué opinas al respecto haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like